Hola mis bellezas, bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje que es bastante colorido, muy ad hoc a la temporada de verano, para mi, bueno, a mi me encantan los colores así super fuertes, así llamativos como mi blusa, este, en los ojos, en la boca y como podrán ver en el video les traigo dos opciones de labial, espero que les guste y pues bueno los voy a dejar con el resto del video, pero antes les recuerdo que hay un sorteo abierto aquí en el canal, voy a dejarlos con el resto del video, espero que les guste, cuídense, soportense bien, pasense a lo mejor, un besote, hasta el próximo video, bye! Bueno, en vez de el primer tono que les enseñe, voy a estar poniendo este tono de la de color amarillo, este, para difuminar lo que es la, el tono de transición, bueno lo voy a quitar más bien, voy a poner este color amarillo para hacerlo tono de transición, voy a estarlo poniendo un poco intenso y al mismo tiempo pues me va a estar ayudando a difuminar ese rosa que puse, una vez que ya tengo difuminado ambos ojos, voy a estar tomando una brochita así, para poner un poco más de color, intensificar un poquito más este color rosita, que es con el que quiero dar profundidad y lo voy a estar poniendo bastante intenso voy a tomar un corrector en color blanco y voy a estar limpiando la zona de donde quiero que yo, donde yo quiero que quede mejor el color que voy a poner a continuación, quede más fuerte aquí 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 Voy a estar usando este color amarillo de Bisú Para colocarlo en área del lagrimal hasta la mitad del ojo Voy a estar poniendo este tono rosa de Bisú En el resto del color blanco Barriéndolo hacia el lado rosa para que se difumile Y el rosa hacia el lado amarillo Sin ponerle más color obviamente Voy a estar usando este color Es un color como aqua Pero es brillante Entonces para ponerlo en el área del lagrimal Perfecto Un poquito este de Bisú que es un color turquesa Y lo voy a estar poniendo así como aquí Ya me delineé los ojos pero ahora voy a estar poniendo este color azul Me voy a estar poniendo un poquito nada más en este lado del ojo Para que le dé un poco más de profundidad Y al mismo tiempo me ayude a difuminar El verde agua que te traía o azul agua Bueno me cambié Me puse las pestañas Terminé de maquillarme el rostro Y pues voy a proceder al labial Voy a estar usando uno nuevo Que acabo de comprar Que me ha encantado muchísimo el color Y es este Voy a estar probando dos labiales A lo mejor el más les gusta Bueno voy a estar usando este labial de Prolux Que es un rosa y que me gusta mucho Yo creo que me va a estarnoise en este labial de Prolux